Música Realmente a lo largo de esta mañana pudimos observar y conversar con los felices graduados del programa Lea América Ahora es el turno de Roberto, otro de los felices graduados recientemente Quiero que compartas con todo el público que nos está viendo en este momento cuál es tu experiencia Esto ha sido una experiencia muy grande para mí ya que me ayudó mucho en los ingresos académicos y en la vida Bueno, así es, cuéntame justamente en el aspecto académico en el colegio, ¿cómo te ha ayudado este programa? Bueno, esto me ha ayudado mucho a comprender las lecturas que nos dan y prepararme más para los exámenes Bueno, de las diferentes actividades que has desarrollado a lo largo de este programa ¿Qué te ha parecido más atractivo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Esto, lo que más me interesó fue poder concentrarme en la lectura Ya que me ha ayudado a ver un mundo distinto a través de la lectura Bueno, así es, cuéntame con cuántas palabras has empezado y con cuántas estás finalizando el programa Bueno, he empezado con un promedio de 120 palabras por minuto Y ahora estoy finalizando con un promedio de 1300 palabras por minuto Bueno, ahí está, realmente los resultados hablan por sí solos Esto es una gran experiencia Ven y sé parte de esto porque realmente todas las actividades que adquieres con este programa Te van a servir en diferentes esferas y a lo largo de tu vida ¡Gracias!